12 horas 17 minutos, 28 grados 4 décimas la temperatura actual. Vamos a saludar a Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel Julián de Sazousa lo saluda, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días Julián y un gran gusto. Gracias por atendernos, diputado. Bueno, una primera pregunta que tiene que ver con un tema parlamentario concreto que es la posibilidad de una nueva moratoria previsional, sobre todo para las mujeres, que es lo que se está hablando, que es lo que ha trascendido, y en función de declaraciones de diversos funcionarios, hablan de un número que ciertamente es preocupante, que da cuenta de que si esto no sale hay un 90% de mujeres que no podrían jubilarse, ¿es así? Sí, la moratoria previsional última se terminó el 31 de diciembre, hace ya casi un mes. Hoy solo se puede jubilar el que tiene 30 años de aportes sostenidos. Son muy poquitos en la Argentina los que tienen 30 años de aportes, los docentes, algunos sectores, pero en general, en un país que ha tenido tantos altibajos económicos y que tiene 45% de informalidad laboral, gran parte de la gente no ha logrado tener 30 años de aportes sostenidos. Hoy solo una de cada 10 mujeres se puede jubilar y solo 3 de cada 10 varones. Eso marca el nivel de gravedad. Yo estaba hablando de una radio de Bahía Blanca la semana pasada de este tema, por ejemplo, y llamó un oyente en el medio, el señor tenía 66 años, 28 años de aporte, y hoy le tocaría una pensión al adulto mayor. No podría jubilarse con 28 años de aporte. Eso es un proyecto, la moratoria nueva, que se aprobó en el Senado, que está para tratarse ahora en la Cámara de Diputados, en lo que tiene que ver con la sesión extraordinaria. Yo propongo que prime la racionalidad, que tengamos una sesión rápidamente en estos primeros días de febrero, y que se apruebe, y efectivamente tranquilizar a un montón de gente que está muy preocupada porque no sabe si se va por jubilar o no. Claro. Ahora, increíble que en una temática que en sí misma ya es compleja, aún en esto sigue habiendo una brecha entre el hombre y la mujer, ¿no? Digo, son menos... A ver, los hombres son muy pocos los que están en condiciones de jubilarse, pero las mujeres menos. Bueno, es que hay más informalidad laboral en las mujeres. Eso va para más grave en el futuro, porque hoy hay más desocupación en los jóvenes, en particular en las jóvenes. Y además estamos no solo ante un problema previsional, sino de futuro, de sustento de las personas mayores, y sobre todo de mujeres. Hoy la gente jubilada, la gente grande en la Argentina, en general es propietaria. Hay un número alto que es propietario porque vivieron en la Argentina, claro, que tuvieron crédito, que tuvieron chance. Entonces, hoy no, hoy estamos frente a una generación de inquilinos, o sea, a futuro. Muchas dificultades para jubilarse, sobre todo las mujeres y las mujeres jóvenes que no están entrando al mundo de trabajo formal, por un lado, y por otro lado con el problema del alquiler de esta generación de inquilinos. Por eso necesitamos dos cosas. Uno, es que salga ahora la moratoria previsional, votarla, creo que va a terminar siendo un voto muy mayoritario, y segundo, debatir profundamente cambios de verdad serios en el régimen jubilatorio y previsional de la Argentina. En este contexto, el tema previsional es un tema que está generando debate en todo el mundo. Yo había la cuestión de Francia el otro día, con una movilización muy importante de la CGT francesa. ¿A qué se deben? Más o sea, las particularidades de la Argentina propias de los momentos que nos han tocado vivir. Bueno, se debe a dos cosas. Uno, que está cambiando la pirámide poblacional, en Europa ya es muy claro, hay más gente grande que gente joven, ha bajado la tasa de natalidad, eso todavía en la Argentina no nos está dando, pero va camino a darse, entonces hay menos aportantes, podría decirse, hay menos activos. La relación ideal es tener cuatro activos por cada pasivo, eso hoy en la Argentina es 1,3 a 1, se ha ido achicando, y en algunos países europeos es peor aún, porque claramente hay pocos hijos, pocos nacimientos, y se ha ampliado, extendido la expectativa de vida. Esa es una. La otra es el tema de la informalidad laboral, que es un fenómeno muy fuerte en América Latina, y que efectivamente mucha gente aún trabajando, y trabajando cotidianamente, y trabajando durante un largo proceso, no tiene aportes porque no tiene, o porque trabaja en negro, o porque cuenta propistas, o porque hace changas. Nuestro país es un país de 6 millones de cuentas propistas. Todo eso junto va marcando la necesidad de que hay un cambio profundo, por eso yo trato de distinguir. Hoy necesitamos rápidamente tener sesión en la Cámara de Diputados, aprobar la moratoria. Eso va a resolverle la vida al que tiene algunos años de aporte, y le faltan, y va a poder lo que llaman en el lance es comprar años para poder organizar. Pero segundo de eso, tenemos que ir a un debate profundo y serio de la cuestión previsional en nuestro país. ¿Hay algún sector político con representación parlamentaria, por supuesto, que haya puesto algún tipo de reparo, o se haya directamente negado a votarla? Porque digo, reparo puede ser, forma parte del juego parlamentario, pero ¿hay alguien que se haya negado, o se esté negando a votar la ley? No, mayoritariamente no. Hay observaciones de la oposición, pero mayoritariamente no. El problema básico está en que a las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo mandó tres tipos de proyectos, o tres paquetes de proyectos, para decirlo así. Uno es el tema judicial, donde hay conflicto, y esto es el tema del juicio de la Corte. Hay un segundo paquete que es el económico, que es básicamente el blanqueo de capitales, lo que llaman el monotributo tech, esto que un pibe que trabaja y factura y cobre en dólares pueda efectivamente pagar sus tributos, o la ley de agroindustria. Y después hay un tercer paquete, que es el paquete social, donde está la moratoria previsional, y la creación de nuevas universidades. En lo económico y en lo social no hay conflicto. Cuando se vote la moratoria previsional, para mí, podemos terminar viendo en el tablero de la Cámara de Diputados, 240 a favor y 10 en contra, una cosa así. Lo que pasa es que hay una postura hoy de la oposición de decir que si no se resuelve el tema judicial, no se trata ningún tema, y es eso lo que está trabando todo. Perfecto. Para finalizar, última pregunta, seguramente está al tanto de las declaraciones del Papa Francisco. Yo no creo que las declaraciones del Papa estén personalizadas, no creo que estén dirigidas ni al presidente, ni a un ministro, ni a un diputado, ni a un concejal. Me da la sensación de que es alguien que claramente tiene cierto nivel de enojo, como le puede pasar a muchas argentinas y argentinos, respecto a la situación que se vive. ¿Cuál es su mirada? Yo creo que el Papa tiene razón. Lo que estoy diciendo es hay pobreza estructural en Argentina. Tenemos tres generaciones de pobres. Es decir, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Y tenemos, el Papa siempre habla, la sociedad de los descartados, que son los niños, más del 50% de pobreza en los niños, yo agregaría hoy malnutrición, ya muchos chiquitos comiendo fideos, harina, arroz, polenta, lo cual es grave. Que vos o yo comamos mal es un problema, pero somos gente que ya nos hemos desarrollado. Un niño o una niña coma mal es un problema gravísimo porque va a tener mal en la escuela, porque va a tener pocas posibilidades reales. Y efectivamente, un problema, como antes decía, de algo que el Papa plantea permanentemente, que es el tema de la tierra y del techo, de la vivienda. Bueno, me parece que lo plantea en esos términos y que todos tenemos que hacernos cargo de que hace falta cambios profundos, estructurales, de verdad, que estamos frente a un modelo agotado, que hay que hacer otras cosas en la Argentina distintas para resolver los problemas. Perfecto. Diputado, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Hablábamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación. Pequeño separadorcito y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!